El Evening Teníamos pendiente esta charla y era hablar acerca de algo que nos llamaba la atención. Previamente hablamos del asincronismo y todo lo que implicaba trabajar con JavaScript con y cómo lo hacía este lenguaje. Entonces, ahora ha llegado el momento de que visualicemos una de las particularidades que si bien tocamos dentro de los puntos, sea clave para que podamos entonces entender cómo seguir avanzando con el entendimiento del lenguaje que más nos encanta. Entonces, entrando a detalle, lo que nosotros teníamos como una definición del Evenloop era el bucle de eventos es un patrón de diseño que espera y distribuye eventos o mensajes de un programa. Eso es a nivel de una forma de mencionarlo, de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Un programa, una parte de nuestro lenguaje que va a permitir manejar o distribuir los eventos. Eso es prácticamente como lo podemos resumir desde esta forma. Ahora, debemos de entrar o antes de entrar a detalle en todo lo que implica, debemos de conocer algunos puntos muy particulares que van a ser clave para entender cómo es que se maneja. El Evenloop es, se le habla más o menos al Evenloop a todo este conjunto de elementos, pero no significa que el Evenloop lo haga todo, sino que es más fácil mencionar que no de trabajar con el Evenloop particularmente a mencionar el MemoryHip, el CallStack, el Queue, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente todo lo engloban en Evenloop, pero hay varios puntos interesantes. Y aquí, primeramente, uno de ellos que tiene que ver con cómo se distribuye todo es el MemoryHip. El MemoryHip son objetos que están asignados en un montículo, o sea, no hay un orden particular, simplemente es una zona de memoria que está poniendo todos nuestros objetos, la asignación de variables, el scope, etcétera, etcétera. Ahí se está poniendo en memoria todo cuando se lee nuestro programa. Entonces, si nosotros inicializamos una aplicación, el MemoryHip lo que hace es asignar esas variables, ese alcance, esas funciones, todo nuestro programa en bloques de memoria, en un montículo, no hay un orden particular, no hay un formato, simplemente es mandado a memoria. Esto hay que tenerlo presente, porque de alguna manera nosotros vamos a saber que ahí está nuestro programa. Ahí es donde se ha enviado a memoria, memoria física, de alguna manera que está, pero no hay un espacio y no hay un orden. Eso es parte del MemoryHip. Después, hay otro punto interesante que debes de conocer o de tener en cuenta. El call stack, la pila, mejor conocido también. Y a una definición, apila de forma organizada las instrucciones de nuestro programa. Eso es lo que podemos definir en una pequeña frase que nos ayude a entenderlo. Apila de forma organizada las instrucciones de nuestro programa. ¿Y esto qué significa? Cuando nuestro programa es leído, es enviado a memoria, y ahora que lo tenemos para ejecutar, tenemos una función que se va a ejecutar, lo que hace es sacar estas memorias, estas funciones y ponerlas en una pila. Hay algo interesante de nuestra, de nuestro call stack, y es que utiliza un formato LIFO, que es lastIn, firstO. Esto significa que nosotros vamos a ir empalmando en esta pila elementos, pero no podemos sacar un elemento de en medio ni sacar el primero, sino que así como vamos poniendo, vamos sacando. Entonces, hacemos push de elementos y hacemos pop de ellos. A este patrón se le llama LIFO y es lastIn, firstO. De esta forma, entonces, nosotros vamos a poder llenar nuestra pila. Y es uno de los detalles que siempre nos dicen o se habla acerca de JavaScript. No llenes la pila, no la satures, etcétera, etcétera. Porque obviamente nuestra aplicación, conforme va entrando, cada uno de estos llamados que se van a ir ejecutando, pues van entrando como van saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, según sea el caso. Y esto hay que tenerlo presente dentro del entendimiento de lo que es el flujo del asincronismo dentro de JavaScript. Ok. Aquí tenemos una función. Y si yo les preguntase, ¿qué es lo que va a suceder primero? ¿Cómo podemos entender? Si nosotros vamos viendo nuestra función, lo primero que tenemos es, obviamente, nuestra función main, que tiene internamente un console.log de hola. Después tenemos un setTimeout, que dentro tiene un console.log de mundo. Y si se fijan, tiene algo particular. Le estoy pasando el tiempo en cero. Esto significa que sería llamada de forma inmediatamente, tentativamente. Después tenemos nuestro console.log, que me dice otro mensaje. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación al llegar aquí, esto se pasa primero a memoria. Nuestra función es cargada a memoria. Y después nosotros tenemos la ejecución. Llamamos main. Así que lo primero que vamos a ver va a ser nuestro hola. Seguido de otro mensaje. Y después mundo. Así que tenerlo presente. Ahorita vamos a ir viendo por qué esto está sucediendo. Y qué implica el setTimeout. Estamos trabajando a sincronismo dentro de este recurso. Así que no vamos a ver hola mundo, otro mensaje. Si no vemos hola, otro mensaje. Y después mundo. Y esto es muy importante que lo visualices. Y ahorita vamos a ir viendo cómo sucede. Entonces, aquí entra en juego otro valor, que son las task queue. Esta es la cola de tareas. Se maneja. Aquí es donde entendemos y vemos la concurrencia. Este punto que les mencionaba anteriormente, acerca de que solamente en fila podría entrar, etcétera, etcétera. Bueno, el queue maneja este mismo concepto. Se agregan las tareas que ya están listas para pasar al stack. Esto hay que tenerlo presente. Pero solamente se van a pasar al stack si está vacío. Y aquí es donde juega el event loop. El event loop es el encargado de estar escuchando al task queue para saber si, ok, hay una tarea en task queue. Sí, pero tengo mi call stack lleno de tareas. Entonces, no puedo pasarte nada hasta que el call stack esté vacío. Yo puedo agarrar del task queue a esta área. Entonces, para que lo tengas presente. Porque si no, no va a suceder de este lado. ¿Y quién se encarga de esto? Bueno, nuestro queridísimo event loop. Este programa que se encarga de asignar todos estos puntos. Así que, para que lo tengan presente. Ok. Y vamos viendo entonces cómo funciona el task queue. Y aquí hay algo interesante. Él utiliza el formato LIFO. Last in, first out. Que nos permite también entrar en una concurrencia. Donde el primero que entra es el primero en salir. Así que, esto es una fila. Como normalmente ustedes irían al banco para que lo tengan presente. Hay una fila y van entrando elementos. Y así como van entrando, van saliendo. Y esta es la forma en la que trabaja el task queue. Ok. Vamos entendiendo varios puntos interesantes. Primero, para que puedan verlo de forma individual. Y después, ir avanzando con la particularidad de cómo funciona todo el elemento. Microtareas. Microtask queue. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un punto interesante. Las promesas tienen otra forma de ejecutarse. Y tienen una prioridad mayor. Así que, si en su programa es detectado que hay una promesa. No pasan al task queue. Si no hay un microtask. Y esto que sucede, que de alguna manera son, tienen mayor prioridad. Por lo tanto, se despachan primero. Así que hay que tenerlo presente desde este punto. Cuando ustedes estén trabajando con las promesas. Y bueno, vamos entonces a ver otro valor interesante que deben de considerar acá. Y en este es las web APIs. O todo lo que es el lado del ambiente ya del usuario. Quien va a estar ejecutando nuestro contenido. Y acá tenemos, ya va a ser el lado del cliente, donde vamos a encontrar el set by now, XML, HTTP request, file reader, DOM, etcétera, etcétera. O también del lado de Node, todo lo que vendrían siendo sus peticiones o llamadas que tenemos como FS, The File System o HTTPS. Entonces, desde ahí vamos a disponer de estas APIs que van a estar también clave para poder avanzar en la construcción y en nuestro entendimiento de nuestro aplicativo. Entonces, ok, ya tenemos varios puntos clave que podemos ir avanzando. Y ahora sí, entonces vamos a ver un poco más a detalle qué podemos decir del event loop. El event loop es la tarea asignada para mover del task queue al stack, solo si el stack está vacío. Entonces, esa es la tarea particular que se tiene. El event loop solamente se va a encargar de eso. Y obviamente con la serie de reglas que nosotros aprendimos o serie de elementos que están presentes desde el memory heap, el stack, el task queue, etcétera, etcétera. Bueno, basado en estos elementos es como él va a escuchar y siempre va a estar preguntándose. ¿El stack está vacío? Sí. ¿Hay tareas en el task queue? No. Ah, bueno, no hago nada. ¿El stack está lleno? Sí. ¿Hay tareas en el task queue? Sí, bueno, tengo que esperar a que el stack esté vacío. Y de esta forma el event loop siempre, siempre está buscando algo dentro del task queue y preguntando si el stack obviamente está vacío. Y solamente es así como va a funcionar, porque es la prioridad que se tiene para manejar de forma correcta nuestro lenguaje, todo lo que implica el manejo de nuestra aplicación. Es por ello que nosotros entonces podemos hacer scroll mientras damos clic, mientras una petición se está pidiendo, mientras estamos haciendo cosas, mientras todo lo demás sucede. Entonces esto es muy interesante porque le da ese valor a que nuestro lenguaje sea muy potente, porque la forma en la que maneja estos recursos hace que nosotros podamos saber cuándo podemos enviar una petición, cuándo podemos regresar, cuándo podemos hacer esto, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es clave para que lo tengas presente en ese punto. Y bueno, ahora sí vamos a ver una gráfica un poquito más interesante que nos permite ya ver como todo el panorama y que podamos ir entendiendo un poco más como el event loop dentro de su concurrencia puede trabajar. Nosotros tenemos un programa, es asignado a memoria, tenemos una serie de funciones que de alguna manera van a ejecutarse, van a ser llamados y una vez que esto va sucediendo, según sea el caso, hay algunas de estas van a ejecutar las web APIs. Desde el lado de manipular el DOM, el XMLHT request, set in out, etcétera, etcétera. En dado caso, según se van moviendo, ustedes van a poder tener valores que van a ser clave para ejecutarse dentro del stack. Podemos decir, un console log va a entrar solamente el stack. Una vez que entra, se ejecuta y se muestra el console log. A su vez, hay un set in out o una petición, va a hacer que esto pase a MicroStacks o a las web APIs y según sea el caso, va a haber una espera. ¿Y esto qué significa de la espera? Bueno, este punto donde un set in out, una promesa, una petición a un servidor que va a tardar algo, como lo mencionaba su nombre de promesa, algo va a suceder, algo va a pasar. Pues bueno, va a quedar esperando a que esto suceda y una vez que esto suceda, pasa al callback queue o al task queue. El event loop vuelve a ejecutar y hacer todo este llamado de, ok, ¿está disponible? No. Oye, ¿está el stack vacío? Sí. Bueno, saco uno de los elementos que llegó al queue y de esta forma lo ejecuta en el stack y se presenta o sigue su ciclo de vida de alguna manera en nuestra aplicación. Entonces, si lo vamos viendo, funciona a ese nivel, me permite ir moviendo varias partes. Y acá viene algo también interesante que quiero que veamos. Aquí hay una aplicación que está cool. Vamos, la voy a ver varias veces para que la vean. Ahí ya se ejecutó y vamos viendo cómo de alguna manera va sucediendo. Cómo está en web APIs el time up, cómo pasa al queue, cómo se manda al call stack y sale el mensaje. Entonces, vamos a verlo nuevamente para que lo tengan presente. Tenemos una aplicación que podemos ver que tiene un botón, que tiene un set time up y ahí lo único que va a mostrar que ha sido cliqueado, ¿no? Para que lo tengan presente. Después tenemos un high y tenemos varios elementos. Entonces, si nosotros ejecutamos, vamos a ir viendo cómo va pasando esta aplicación por cada una de estas fases. Esta es una aplicación que está muy, muy buena para poderlo ver. Puedes ver tu propio código. Anteriormente ya la había mencionado. Y puedes ver la URL aquí en la parte inferior para que puedas usarla. También hay una charla en inglés del creador de esta herramienta que nos describe muy, muy bien cómo funciona todo esto. Así que para que lo tengan presente. Entonces, vamos a visualizarlo nuevamente para que lo vean. Entonces, tenemos nuestro programa. Ahí se va a ejecutar. Fíjense cómo entra el onclick. El onclick es un llamado a una web API que tiene un set time up, que pasó al call stack, que mandó un console log. El set time up obviamente tiene que esperar para ser pasado al queue. Se manda a time up y luego sale del stack. Y de esta forma podemos ver cómo de alguna manera nuestra aplicación entra por todo este flujo. Obviamente no vemos la parte de la memoria, pero sabemos que al leer nuestra aplicación ya está en memoria. Cómo obviamente pasa al stack varios elementos. Ahí se define que hay web APIs o un valor que tiene que ser ejecutado. Mientras espera el llamado, en este caso el set time up, pasa al queue. Y una vez que el queue está ahí y que ve que obviamente nuestra stack está vacío, el event loop hace su trabajo. En este caso ejecuta todo para ser enviado. Así que tenlo presente cómo está todo. Entonces pongan aquí, analicen esta URL que está para que puedan ustedes de alguna manera probar y ver cómo funciona todo este entendimiento de las cosas geniales. Así que creo que con esta forma nosotros podemos ya entender mucho mejor qué elementos son clave. Cómo vamos a tener un stack que va a tener la pila de nuestros llamados. Cómo va a estar esta parte del schedule o las llamadas que están pendientes. En este caso el set time up. Cómo van a pasar al queue que va a ser una cola que de alguna manera también va a desencadenar algunos callbacks o algunos llamados que están esperando por ser ejecutados. Y el event loop, como se visualiza, es simplemente el encargado de visualizar si en el queue hay algo. Sí. En el stack está vacío. Sí. Entonces pásalo a el stack. Y el stack obviamente lo que es, es ejecutar y que se visualice en tu aplicación lo que te estés realizando. Entonces, si se fijan, realmente no es nada complejo. Simplemente tenemos que separar los elementos y después unirlos para poder hacerlo. Obviamente, otra de las cosas que yo también recomiendo acá es jugar un poco. Lo mejor que pueden hacer es, como les mencionaba anteriormente, entrar a este sitio porque ustedes van a poder poner varios console log o varios set time up o poner una aplicación que pueda romper el stack. Y así ustedes jugando y rompiendo y viendo las cosas van a poder lograr entender mucho mejor cómo funciona el event loop y obviamente aplicarlo a sus programas. Así que para que lo tengan presente. Para seguir dentro de la parte del asincronismo, yo siempre les recomiendo mi curso de asincronismo, donde también vemos este punto. Tengo un ejercicio un poco también visual acerca de cómo funcionan todos estos elementos. Y obviamente ponemos en práctica el aprendizaje con callbacks, con promesas y también trabajando con el asinc y el await dentro de todo este entendimiento. Así que quieres seguir aprendiendo. Te dejo mi curso que está disponible en platzi.com slash asincronismo. Y bueno, quiero agradecerles a todos por esta pequeña charla. Y bueno, hasta aquí terminamos.